Buenos días. Bienvenidos a todos a esta novena edición del Congreso ITS de Euskadi. Nos acompañan en esta sesión José Antonio Santano, alcalde de esta localidad que hoy nos acoge, Yanire Vijuesca, directora de Transporte de Gobierno Vasco, y Ainhoa Izpuru, diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, que desde la Diputación de Iguipúzcoa ha promovido la celebración de esta feria Go Mobility, en cuyo marco hoy desarrollamos el Congreso ITS Euskadi. Bienvenidos, muchas gracias por participar en este encuentro para la innovación en materia de movilidad. No me voy a extender porque todos conocéis el programa tan apretado que tenemos por delante, la jornada tan intensa. Únicamente, recordar que la tecnología de transporte inteligente, los ITS, es la que hace posible nuestra movilidad tal y como la conocemos hoy en día y tal y como prevemos que se desarrolle en los próximos años. Una movilidad sostenible, eficiente, segura y limpia. Ese es el objetivo de todas las innovaciones que hoy conoceremos a lo largo de las ponencias que se van a presentar aquí y también el objetivo de las administraciones. Irún es un ejemplo de ello con sus diferentes iniciativas en materia de movilidad. José Antonio Santano, bienvenido, adelante. Bueno, mi esker. Egunon denoi, laguna urgarriok, diputatu Andrea, eusko joablaritzako zuzendari. Egunon eta ongi etorri fiko bara. Eskerra kematen dizkiot mugikortasunt a logistikako klusterari. Kongresua irekitzeko ekitaldionetan itza ematxagatik. Bide batez, fiko ban gurekin zaudeten guztiok ere agurtu nahi zaitu usted. Yo, como me han pedido que sea breve, lo voy a hacer. Pero les quiero dar tres ideas sobre lo que significa Irún y lo que significa para Irún movilidad y logística. Yo creo que ningún lugar más adecuado que esta ciudad en el marco de esta feria para hablar de un proyecto de movilidad pensando en el futuro. Nosotros, por la posición geográfica que tenemos y por razón del tráfico de mercancías, pero también de viajeros, pueden ustedes imaginar que estamos siempre en el ojo del huracán. Y que para nosotros las políticas de movilidad sostenible han sido y son una prioridad. Se basan en el plan de movilidad urbana sostenible que pusimos en marcha en el año 2010 y que como objetivo global tiene buscar una ciudad más amable, más tranquila y evitar o reducir de una manera sustancial las emisiones de CO2. Esto lo hemos conseguido o lo estamos intentando conseguir con algunas medidas ya en marcha y otras que muy pronto verán la luz. Quizá la más conocida es la reducción de la velocidad en el término municipal de Irún. Nosotros le llamamos Irún 30. En el término municipal de Irún esa es la velocidad que está establecida. Es una velocidad que nos ha permitido reducir de una manera muy sustancial el número de accidentes, sobre todo de accidentes graves, o sea que la seguridad importa mucho aquí, además de tranquilizar el tráfico y dar un carácter más amable a la ciudad. Otra medida importantísima que tenemos ya en marcha es la del autobús eléctrico. Si luego tienen oportunidad lo podrán ver. Es el autobús que tiene Vectia en el pabellón 3. Nosotros hemos apostado por tener, a partir de comienzos del año 2019, la primera línea 100% eléctrica de Euskadi. Es una línea que moverá más de un millón de pasajeros. Compramos en el sistema renting cuatro autobuses con dos pantógrafos que se están instalando en este momento en la ciudad y por tanto yo confío en que en cuestión de semanas eso empezará a ser una realidad. Y por terminar, mi intervención me parece importante. Aquí están empresas, estáis empresas de la movilidad y de la logística. Nosotros presentamos ayer en City Marketplace un proyecto que va a dar mucho que hablar y que yo creo que va a ser muy importante para Guipuzco y para Euskadi. Es la recuperación de miles de metros cuadrados en lo que han sido hasta ahora vías, el espacio ferroviario de Irún. ADIF va a construir una nueva estación internacional. Ahí tendremos alta velocidad, cercanías, estación de autobuses en el centro de Irún. Y queremos generar ahí oportunidades de negocio y de empleo. Es decir, que estamos pensando en un desarrollo de ese espacio en clave económica. Y creemos que uno de los sectores que tiene un especial futuro ahí, junto con la electromovilidad, el retail, los servicios avanzados a las empresas, es el de la logística avanzada. Aquí sé que hay algunas de las empresas importantes, o muchas de las que tenemos en este país. En Irún tenemos una muy importante, que es el Grupo Uvesco. Y yo les querría invitar a que conocieran este proyecto porque ese es un proyecto que quiere tener su base en el desarrollo de empresas que ya existen o en nuestra ciudad o en nuestro entorno. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Gracias, alcalde. Y desde Uvesco recogemos el guante para participar en la iniciativa. Nos acompaña también Yanire Vizhuesca. Como he comentado, su compromiso con estos objetivos se plasman, entre otros, en el Plan Director de Transporte Sostenible. Adelante, Yanire. Es que ricasco, presidente Andrea. Egun hongustioi, againtariok, benetan beste urtesbete, placer bat da hemen egotea, eta eskerrik asko. Gatzoko eguna ikusita eta gaur egun luzea duguna, benetan ez dago inongo zalantza, benetan bidean gaudela. Euskadi Maian, Tokiko Maian eta baita Lurralde Maian, benetan apostoa izugarria da. Decía que viendo la agenda tan comprometida da ayer y la que tenemos hoy por delante, me voy a cenir al horario tan pequeñito que tenemos porque entiendo que la agenda da para mucho, pero realmente es un símbolo, es un ejemplo inmejorable de que Euskadi, tanto a nivel local, como territorial, como de la comunidad autónoma, estamos asumiendo y estamos siguiendo el reto importante que tenemos a nivel de los compromisos europeos, pero que estamos haciendo de la movilidad un compromiso no solo de ahora para dar respuesta a las necesidades actuales, sino pensando también en el futuro. Estamos articulando todas políticas a 2020, 2030 y eso quiere decir que compartemos un interés y que estamos apoyándolo desde el gobierno vasco, lógicamente con el anteproyecto que ya tenemos de la ley de movilidad sostenible, no solo queremos atender la movilidad desde un punto de vista medioambiental, atendiendo esos compromisos de reducción, lógicamente, de la contaminación, desde un punto de vista también económico, porque lógicamente tenemos que optimizar los recursos, pensando en las futuras generaciones, pero sobre todo tenemos que ver la movilidad como un elemento funcional. Tenemos que conocer nuestra población, tenemos que conocer las necesidades que vamos a tener y a partir de ahí actuar y ver políticas que realmente generen bienestar en nuestra sociedad. Y desde luego es incuestionable que en esto la colaboración público-privada, una vez más, como estamos viendo aquí, es un síntoma real de buen trabajo y de necesidad, porque todo lo que nosotros podamos impulsar a nivel de políticas se tiene que realmente desarrollar con el esfuerzo y con el desarrollo que las empresas estéis haciendo a nivel de inversión, a nivel de innovación, a nivel también de trabajo, a nivel de empleo. Es incuestionable que es una actividad económica que está soportando Euskadi y que, lógicamente, tiene mucho desarrollo. No me quiero extender, porque sé que es importante el día de hoy agradeceros una vez más el trabajo que estáis haciendo. Sabed que desde Euskadi, como el resto de las administraciones, estamos queriendo trabajar y trabajaremos por un mejor entorno y, lógicamente, el escenario que tenemos a partir de ahora es de duro trabajo, pero sabemos que Euskadi, una vez más, va a estar a la altura y vamos a dotar que la movilidad real en Euskadi no solamente sea una teoría, sino que sea algo que genere bienestar. Es que ricasco. Gracias, directora. Y cerramos este breve turno de intervenciones agradeciendo la puesta en marcha de un foro como Go Mobility a la diputada Inoa Izpuru, a citriona del evento. Adelanta, Inoa. Eskadi, Gasko, Luz. Egunon guztioi, ta ongietorri, Go Mobility da eta klusterreko bederatzigarren kongresu honetara. Guretzako placer bada, Go Mobility azoka eta klasterraren kongresua biabatea topatzea. Nik ustedet, aukera ezin jobea dala, bat ez ere, bueno, ausunarketa egiteko, ezagutza hori partekatzeko eta horretan jarraitzeko. Atzoko eguna, egun luzia izan zan, nik ustedet danen artean ideiak, proiektuak ikusi eta iritziak elkarbanatzeko eta gaur ere kongresuaren ponentziekin eta iritzi proiektu berri hoiekin horretarako aukera izango dugu. Yo creo que es un marco inkomparable, como decíamos, sobre todo para crear sinergias e kooperar, e impulsar esa kolaboración, que son los objetivos de Go Mobility. Iasi nace tamén la estrategia mobil, la estrategia de Diputación Foral de Gipuzkoa, impulsada por la Diputación, pero compartida con todos los agentes. Yo creo que es clave el compartir, hacer participar a todos los agentes, como hemos dicho, y que sea compartida por todos los agentes. Tenemos que todos y todas colaborar en esa estrategia. Yo creo que el objetivo de todos es que Euskadi, Gipuzkoa, sean un referente en el tema, en el ámbito de la movilidad sostenible. Y tenemos que todos y todas hacer ese trabajo conjuntamente. Tenemos una industria, unas empresas que son referente, una industria auxiliar muy potente, tenemos centros de investigación, centros de conocimiento donde se impulsa la tecnología, punteros, en el ámbito internacional. Y tenemos agentes como el Cluster y todos los asociados que también son un agente muy importante a la hora de impulsar y poner en marcha toda la estrategia. Yo creo que como decía Yanire nos queda un trabajo duro por delante pero bueno yo creo que a los vascos nunca nos ha asustado eso de trabajar duro y tenemos que seguir haciéndolo. Queríamos que GoMovility fuese la primera feria en electromovilidad, almacenamiento de energía en el sur de Europa. Lo hemos conseguido, estáis aquí y yo creo que todos los que estamos trabajando en ese ámbito, todos los que somos estamos aquí presentes y por eso también me gustaría agradeceros a todos la presencia en esta primera feria que vuelva a haber otra segunda edición que vamos a tener esa asistencia también internacional porque uno de los objetivos es que sea una proyección internacional y yo creo que lo que nos queda ahora es eso, seguir trabajando y bueno y hacer que seamos una referencia en este ámbito que yo creo que ya no podemos hablar de futuro sino que tenemos que hablar de realidades y de presente. Por tanto, todos a trabajar y yo creo que lo que os queda hoy es aprovechar la feria, el congreso de movilidad y logística y bueno sacar conclusiones y aprender entre todos que todavía nos queda mucho. Es que recasco. Gracias diputada y gracias a todos asistentes y ponentes por participar en este congreso en este nuevo congreso que de este modo damos por inaugurado. Así que vamos a dar paso a las conferencias. Gracias.